Señor Presidente, señoras y señores diputados, señor candidato, como diputado de Chunta aragonesista y representante de la coalición de la izquierda de Aragón, recojo el testigo de José Antonio Labordeta, que representó al pueblo aragonés en esta Cámara durante ocho años. Y, como a él me corresponde exponer las reivindicaciones de Aragón en este primer debate, cómo sucede con las otras nacionalidades del Estado. Señor Rajoy, no se ha destacado usted en esta campaña electoral por anunciar sus compromisos. Ha sido ambiguo, llegando a decir diferentes cosas sobre un mismo tema en Murcia y en Zaragoza, por ejemplo. Y eso no está bien, señor candidato. Usted hace como aquel pastor del Pirineo aragonés que cuando le preguntan por el tiempo dice «u plebará, u nebará, u ferá un tiempo, u atro». Y eso no está bien, porque así aciertan siempre. Y usted acierta siempre porque no se moja, señor candidato. La ciudadanía se merece que quien aspira a gobernar hable claro y sin ambajes. Le voy a dar una nueva oportunidad para concretar, para responder con claridad a las cuestiones que más nos preocupan en Aragón. Nuestra mayor preocupación son los 100.000 parados aragoneses, las familias que sufren con más intensidad el impacto de la crisis. Poco o nada nos han dicho sobre cómo piensa atenderlos y eso que usted sí que ha concretado con gran detalle las medidas con las que piensa favorecer los intereses de la patronal. Me centraré a continuación en las inversiones del Estado en Aragón, que se han recortado en un 70% en los últimos tres años. Así, ni se completan infraestructuras importantes que deberían vertebrar nuestro territorio, ni se dinamiza nuestra actividad económica, ni se genera empleo. Y ese debería ser el primer objetivo de su Gobierno. Queremos saber qué va a hacer usted con las comunicaciones transfronterizas, tras el fiasco de la travesía central pirenaica. Si va a establecer como prioridad la reapertura inmediata del Canfrán. Si va a seguir desarrollando las cercanías en el entorno de Zaragoza. Si se compromete a completar los ejes carreteros pendientes y, especialmente, los desdoblamientos que faltan en la Nacional 2 y en la Nacional 232, que son hoy unos tramos negros en la seguridad vial que se han cobrado cientos de víctimas en los últimos años. ¿O en qué plazo prevé usted acabar la Pamplona Huesca Lleida o iniciar la Cuenca Teruel? Por cierto, ¿va a disponer Teruel de un nuevo plan específico o va a abandonar usted a su suerte a los territorios con problemas de despoblación, como ocurre en la mayor parte de Aragón? La sociedad aragonesa quiere saber cuál es su posición, señor Rajoy, con respecto al trasvase del Ebro, que le reclaman un día sí y otro también los dirigentes de las instituciones gobernadas por el PP en la Comunidad Valenciana y Murcia. Le voy a dar una nueva oportunidad para que se defina. Allí, en el Levante, habló de agua para todos y en Zaragoza no se atrevió. Esta mañana usted ha hablado de variaciones hidrológicas. Explíquelo. Sea valiente. Señor Rajoy, ¿se compromete usted a no hacer el trasvase del Ebro? Defínase, por favor, defínase. Queremos saber si se compromete también con el desarrollo de nuestro autogobierno. Señor Yu, tiene usted que acabar porque es que han repartido su tiempo. Concluyo, concluyo. Queremos saber si se compromete con la bilateralidad entre Aragón y el Estado, con las competencias recogidas en el nuevo estatuto, si va a reactivar de forma efectiva el patronato del archivo de la corona de Aragón, si va a atender la reclamación de 370 millones que, por mermas tributarias desde 2007, que acaba de exigir el nuevo Gobierno de Aragón que preside su compañera, la señora Rudi, la ciudadanía merece saber cuáles son los compromisos del futuro presidente. Y concluyo ya, chunta aragonesista, con la izquierda de Aragón hemos venido al Congreso para sumar a la izquierda plural, para impulsar la salida social a la crisis, la regeneración democrática, el cambio de modelo de desarrollo, la sostenibilidad, la defensa de los servicios públicos, la igualdad de derechos y también la reforma del Estado hacia el federalismo solidario y plurinacional. Nosotros aspiramos a construir una alternativa. Como dice aquel verso de Ángel Guinda, urge cambiar el desorden del mundo. A esa tarea nos comprometemos y habrá que empujarla para que pueda ser como cantaba la bordeta. Y ojalá podamos hacerlo entre todos y todas. Muchas gracias. Señor presidente, señor Rajoy, efectivamente hay varios diputados de Aragón en esta Cámara, no son muchos, hay doce además de este que le habla, pero usted precisamente ha hablado de Aragón porque yo le he preguntado. A usted no se le había ocurrido hablar de Aragón en este debate, ni a usted, ni al señor Pérez Rubalcaba, ni al señor Durán Illeida. Por lo tanto, de algo vale que Aragón tenga un diputado aragonesista que pueda hablar con voz propia en la tribuna. Planificación hidrológica. Usted ofrece un gran pacto nacional. Dice que nosotros estamos abiertos a hablar con todo el mundo. Siempre hemos estado abiertos a hablar con todo el mundo. Pero, ojito, usted ha hablado de esos principios que espera que incluya en ese pacto y haya alguna contradicción. Habla de unidad de cuenca. A nosotros nos gusta mucho la unidad de cuenca, porque la unidad de cuenca es el principio que impide el trasvase entre distintas cuencas. Y eso es un concepto muy importante. Pero usted luego habla de solidaridad interterritorial. Supongo que cuando habla de solidaridad es del rico hacia el pobre, lo cual podríamos, seguro, que estamos de acuerdo. Pero, claro, si de lo que cuando usted habla de solidaridad interterritorial es lo que decía el presidente de honor de su partido, el señor Aznar, de llevar los recursos de las comunidades pobres del interior a las comunidades ricas de la periferia, pues eso ya no sería solidaridad y habría que buscar otra palabra. Por lo tanto, estamos abiertos a hablar de lo que sea, pero, ojito, con lo que se está planteando. Si es para hacer el trasvase, sepa que nos tendrá enfrente a la gente de Chunta Aragonesista, de la izquierda de Aragón, y a todo el pueblo aragonés, y espero que también a la presidenta Luisa Fernanda Rudi a la cabeza. Sobre infraestructuras, yo le he planteado una serie de obras que cuentan con unanimidad de todas las fuerzas políticas y los agentes sociales en Aragón. Obras de consenso que nos permitirán vertebrar el territorio, dinamizar la economía y generar empleo. El señor Lanzuela, no le importará que le cite, el otro día me decía que a ver si podíamos impulsar acuerdos sobre Aragón, como hizo en su día con mi compañero José Antonio Labordeta. Bueno, hoy he hablado de Teruel, buscando alguna complicidad por parte de usted, señor Rajoy, no la he conseguido. Pero, ojalá logremos acuerdos. Desde luego, encima de la mesa van a tener muchas iniciativas de este diputado buscando compromisos con el pueblo aragonés, que es el que me ha votado y me ha votado aquí. Señor, tiene usted que acabar. Tiene un minuto. O sea, tiene usted que acabar. Ojalá todos los diputados aragoneses y los grupos respectivos a los que corresponden el PSOE y el PP apoyen esas iniciativas porque será lo mejor para Aragón y para el conjunto del Estado. Muchas gracias.